En el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, se inició debate público contra Esvin de León por el delito de violación. La Fiscalía tiene competencia para conocer los ilícitos penales que se dan en algunos municipios del Departamento de San Marcos. Dentro de ellos está el municipio de Pajapita, del cual es el lugar donde ocurrieron los hechos de los cuales fue víctima una persona de violación por parte del sindicado Esvin de León Pérez, quien es acusado de los delitos de violación y maltrato contra personas menores de edad. El delito de violación a mujeres menores de edad es delicado. Por tal efecto, no se puede dar a conocer el nombre de la agraviada e imágenes de ella según lo establecido en la ley. Y que debido a la discreción que guarda nuestra ley procesal penal y una serie de leyes que protegen la identidad de los menores, en situaciones especiales como la presente, es que no se puede dar el nombre de la persona agraviada. Únicamente las situaciones del nombre del acusado y de que se les indica. Debido a la gravedad de este delito de violación hacia una menor, es como este caso puede continuar con más audiencias y también de acuerdo al reordenamiento que tendrá el Tribunal de Femicidio en Guatemala. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Enrique de León.